Buenos días desde Islantilla, la casa de Jordi y Vivi, que me han habilitado como albergue para un día de ayer que ha sido fabuloso, un fin de día a gustar, excepcional. Aquí tengo la ropita limpia y vividamente. Domingo, uu, 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 que alegría de domingo, uu, 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 estoy en Islantilla y me voy para Huelva. Concretamente me encuentro entre los términos municipales de Lepe e Isla Cristina. Y esta uña del dedo gordo, el primer día hice locuras y tiene toda la pinta de que la voy a perder. Kilómetro cero del Camino del Sur, aquí en la parroquia Santiago Apóstol. Hay una pequeña flecha ahí borrada, pero bueno, vamos a seguirla, ahí está. Allí al final. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Venga, buen camino. El secristán nos ha abierto las puertas y me voy a poner el sello. El gen de cinta, la patrona de huevo, un órgano que dicen que suena de maravilla. Ya está todo claro, primera flecha. Ahora ya a seguirlas. Pues aquí vamos cuatro peregrinos, tres caminando y uno que va dentro de la tripa de Vivi. Viendo un poco lo que es el camino. Lo que le espera. Lo que le espera. Estamos en la zona alta de Huelva. Busca el cementerio. Qué buena pinta tiene este garito. Hoy es domingo y está cerrado mi templo. Hoy está concurrido el cementerio. Bueno, hasta aquí llegan los tres y se van a volver, que son seis kilómetros de ida y seis de vuelta. Y nada, yo voy a seguir para Teguero. Muchísimas gracias por todo, chicos. Y hasta la próxima. La costumbre no desaparece. Ahí está la flecha al pie de ese monumento o algo, no sé qué es. Los muchos ciclistas que pasan hoy domingo me desean buen camino. ST Santiago. Esa flecha me indica que gire a la izquierda para luego tomar a la derecha. Son casi las 12 de la mañana. Ya estoy crujando la carretera principal. Ahí delante queda la cárcel y Portugal muy cerquita. Concretamente 50 kilómetros. Por aquí son así. Bueno, ya se ha terminado el asfalto. Pero bueno, que yo la verdad es que voy muy a gusto. Por carretera sin coches. Por aquí también, ¿eh? Me encanta. Me recuerda a la mancha. La una en punto y se ve ya Trigueros. Son las 2 menos 10 y estoy a punto de llegar al pueblo. Primera prueba del Camino del Sur superada. Esta es la cama y parece ser que tiene hasta piscina. La ducha y yo. Las 4 y media de la tarde y ya he comido. Que hoy el Mercadona está cerrado que domingo.